Los nadadores ruguillanos Alexander Vilches y Nicole Rojas culminan el año con full entrenamiento y es que ambos tienen selectivos por cumplir de cara a importantes torneos del 2018. Vilches y Rojas dieron su balance de lo que les tocó cumplir este 2017. Bien, porque lo que se planteó a principio de año fue entrar a la nueva selección que años anteriores no había podido lograr y bueno, felizmente sí pude conformar a la selección peruana que se fue a Odezura en Chile. Bueno, este año me ha ido bien porque clasifiqué al sudamericano escolar que fue en Bolivia y en Bolivia bajé mis marcas y me fue bien. Ambos son alumnos de Lalo Saldarriaga, hace poco tomaron unas cortas vacaciones y ya retornaron a la Academia Berenson para su preparación, pues tienen metas por alcanzar este 2018. Bueno, metas muy grandes que van a ser difíciles, como es las Olimpiadas Junior que van a ser en Argentina y el Mundial de Piscina Corta. 18, primero está la Copa Pacífico que sí o sí quiero clasificar, después la Copa Mococa que se hará en Brasil y por último hay una copa que es el Estados Unidos. Vilches tomará nuevos rumbos pues desea estudiar en la capital, mientras que Nicol, el 2018, cursará el tercer año de secundaria. Ya en el primero me voy a Lima para seguir entrenando más fuerte y así obtener buenos resultados. En abril, y bueno, ese es el selectivo que yo voy a tener para poder clasificar. Y agradecer a mis padres, a Lalo y a mi colegio. Gracias. 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 Gracias.